Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El nuevo pacto resuelve el problema del corazón Jeremías 31, 33 dice así Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo El problema realmente a resolver del pecado está en el corazón Teniendo claro que corazón en la Biblia es más que el músculo Que sirve para irrigar la sangre En realidad es el lugar donde se toman las decisiones Así que aquí está diciendo que lo más difícil realmente es El problema del pecado en el corazón del ser humano Y cómo resolverlo Los sacrificios antiguos Por supuesto que mostraban lo grave que es el pecado Y tomar a un cordero inocente E ir allí Y quitarle la vida Cortarle el cuello Ver sangre salir de allí Por supuesto que impactaba Por supuesto que provocaba una reacción en la persona Y decir Yo pequé Yo merezco morir Esa sangre que está corriendo debe ser la milla Pero es probable que al regresar O al paso de algunos días Esto ya se había olvidado Y de pronto otro pecado Y se volvía a repetir el proceso Y la escena Que cada vez se tenía que observar A lo mejor llegó a ser tan familiar Que ya no provocaba ningún cambio en el corazón humano Ahora Jesús viene Y si Él Claro Resuelve el problema en el corazón ¿Por qué? Porque Jesús sí llega al corazón Y llega para Provocarnos ese arrepentimiento Y aquí viene la intervención del Espíritu Santo también Que nos convence que somos pecadores Y cuando comprendemos Cuán horrible es la consecuencia del pecado Y cuán horrible también es su consecuencia Que es la muerte eterna Entonces tenemos que decir Realmente Algo debe ocurrir Para solucionar El problema del corazón Y ese algo debe ocurrir Es nada más y nada menos Que la llegada de Cristo Jesús A nuestro corazón Y cuando Él llega Entonces transforma El corazón duro De piedra En un corazón suave De carne Para ilustrarlo Entonces Él llega Y transforma Esa persona Por eso es que somos testigos De muchas vidas transformadas Que cuando las vemos transformadas Hasta nos sorprendemos Porque humanamente Era imposible ver un cambio En una o varias personas Humanamente son casos perdidos Para Dios son casos de oportunidad Son casos resueltos Humanamente son personas Sin ningún propósito Para Dios son personas Que deben cumplir un propósito Y muchos de ellos Rescatados de esa vana manera de vivir Llegan a ser Llegan a ser Lumbreras Líderes Portavoces Embajadores De un evangelio transformador No un evangelio Que es nada más para Consolar o para motivar Sino un evangelio Que transforma la vida Porque esa transformación Viene del corazón Por eso es que estamos muy contentos Con el Señor Jesús Porque en el nuevo pacto Realmente el problema del pecado Si se resuelve Que el Señor entre a tu vida Entre a tu corazón Y que se pueda cumplir La parte que dice Apocalipsis Que Él toca Él llama Si alguien abre Él entra y se queda Para cenar allí Por supuesto Desde allí Él va a provocar un cambio Que Dios siga provocando Cambios en tu corazón Porque Él sí resuelve El problema del pecado En nuestro corazón Que Dios nos bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación